Dale. Alfa, José Zavala, de ZavalaDia.com. Alfa, está en el Madison. Ha sido lo más grande para ti. ¿Te considera que está en el Madison ya distorsal o está entre los cinco mejores de aquí? Bueno, ya yo creo que el público me coloca en torno, uno, dos, tres, yo dejo que el público diga eso. Yo solo me enfoco en trabajar. Esta es mi segunda vez en el Madison. Y gracias a Dios estoy un poco más pegado de la vez anterior. Espero que la tercera vez sea mejor, si Dios me lo permite, y mi público me siga en mi tierra. ¿Cómo tú sientes que te recibió el público neoyorquino? Bueno, yo creo que ahora en punto que yo pisé la tarima que el público vio que subió el de los cabellos malos, inmediatamente me dieron un grito de mucha armonía para mí, satisfacción. En mi carrera siguen pasando muchas cosas inolvidables, gracias a Dios. Alfa, el público neoyorquino y el público dominicano, ¿es lo mismo o te sientes mejor aquí o allá? Repítame la pregunta, por favor. Tuviste un público neoyorquino, 20 mil gente viendo el álbum, república dominicana, otro público. ¿Cómo te sientes mejor con el público de allá o el público? Bueno, yo me siento bien con los dos públicos, pero yo no puedo dejar de darle calor a mi país, que fue lo que me subió a la República Dominicana. Hoy en día desde Colombia, México, me hicieron una bulla muy fuerte y eso es por el asentamiento que me ha dado el público. Yo me siento agradecido tanto con la República Dominicana como con las otras islas. Ya por último, mucho besito para ti. Cuando te sientes que la música urbana se mantiene y ha tenido mucho ruido, solamente quedan cinco exponentes. ¿Te sientes lo que no lo siento? Bueno, yo me siento que estoy viendo a uno de los mejores momentos de mi carrera. O sea, ya cuando te digo que yo me siento número uno, número dos, yo me estoy poniendo el lugar donde yo siempre he dejado que el público diga, Alfa, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Yo me considero que yo trabajo para el público, por eso hoy en día te voy a decir. Un placer.